Filo News, abril del 0 de 2024, y espero que tengan tata de café en mano, porque el mañanero va a comenzar. Primero quiero recordarles a todos que hoy es miércoles, miércoles de Poseo 101, o sea, mi podcast en vivo, el que lo hago todos los miércoles a las ocho y media de la noche, junto a los boxeadores, o mejor dicho, ex boxeadores, Orlando Fenómeno Cruz, Rey, el maestro Ojeda, y mi amigo mexicano, Sebs Fernández. A pesar de que hacía su debut en un peso superior, y que peleó ante un pegador, Isaac el Pipul Cruz, dice que Germonta pega mucho más que Rolly Romero. Dice, sentí un poco más fuerte la pegada de Tanque que la de Rolly, aunque ya con la adrenalina y toda la rabia que traemos por la basura que estuvo hablando Rolly, yo no sentía nada, y nos enfocamos en golpearlo y quitarle el título, dijo el Pipul Cruz. Shakur Shakurita Stevenson hará su primera defensa del título de las 135 libras del CMB el 6 de julio en Newark, New Jersey, de donde es él, sí, no en Boricua Gorillo. ¿What? El rival será el al medio con nacionalidad alemana, Artem Arutiruján, espero haberlo dicho bien. La transmisión será por ESPN, y yo creo que ya es hora de que Aaron, que es el promotor, es el dueño de Top Run, va a tener que empezar a ofrecerle buenas bolsas a los nombres interesantes del peso para que peleen con Shakur, porque de lo contrario va a seguir peleando con rivales de este tipo de calidad. O sea, o sea, se le va a hacer tal de hacer la super pelea, así como le pasó con Crawford. Otro que tiene fecha y rival es el señorito Teófimo López. Peleará el 29 de junio, o sea, una semana antes de la pelea de Shakur, y lo hará ante el canadiense Steve Caglet. Qué clase rival. Nada, la pelea va a ser en Miami, y también será la primera defensa para Teófimo López de su título OMB de las 140 libras. En la misma cartelera de Teófimo, aparentemente va a estar también en acción el cubano Robéisis Ramírez. Va a regresar luego de su derrota, en la que perdió el título mundial ante el mexicano Rafael Divino Espinosa. Esto fue el pasado mes de diciembre. Se va a pelear el mismo día, el 29 de junio, en Miami, frente a su gente cubana, como semiestral en la cartelera de Teófimo López. Aún no hay rival definido, y también se está diciendo, o prácticamente se está rumorando, que después de esa pelea podría venir la revancha ante Divino Espinosa, quien le quitó el título de la OMB de las 126 libras. Así que, depende cómo busca, obviamente tiene que ganar, podrá tener la oportunidad de buscar su título nuevamente. Y esto fue todo por el mañanero del filo. Así que, si les gustó, den like, compartan, comenten, y sobre todo, suscríbanse al canal de YouTube y denle a la campanita. No sean tan infelices. Chao.